100 parques de la ciudad ya cuentan con iluminación blanca, estrategia empleada por la administración municipal para recuperar espacios públicos y zonas de recreación. Como objetivo principal se tuvo las comunas de mayor impacto en inseguridad. Estamos entregando 5 parques iluminados con luz blanca tipo día en parques que estaban totalmente oscuros en la noche que no los podía disfrutar la comunidad. Estamos viendo que la comunidad puede hoy ya salir al parque, los muchachos pueden divertirse, pueden jugar. La inversión realizada en la recuperación de zonas verdes fue por más de 5 mil millones de pesos. Para el secretario de gobierno de Cali la instalación de esta iluminación era necesaria en muchos sectores. Primero la iluminación del acceso a Santa Elena que era fundamental, la vía era altamente peligrosa. El parque de Alto Jordán que es una zona también muy peligrosa que no tenía iluminación. El parque en Prados del Sur y este parque aquí en Lourdes en la parte baja de la comuna 18. Los habitantes de las 21 comunas de la ciudad donde se han realizado las obras celebran el acondicionamiento de sus lugares de distracción. Empezamos esta cancha sin alumbrado. Hace más o menos unos 6 o 7 años teníamos nomás hablado acá pero la luz amarilla. Ahora se ve más mejor, claro ha mejorado mucho el 100%. El proyecto se extenderá en otros sectores de la ciudad. Los habitantes de los estratos 1, 2 y 3 serán los más beneficiados.